Hola que tal, buenas tardes, aquí haciendo un video cortito, esperando que llegue mi siguiente cliente, dice que ya llegan 5 minutos Solo quería saludarles, desearles un feliz domingo, esta bonito el clima afuera, un poquito nublado, pero todavía esta bonito como para que uno pueda salir a dar una vuelta Pues ya vieron ese tatuaje, aquí mi amigo venia para hacerse esos 3 tatuajes de una sola vez Primeros tatuajes profesionales que se hace, estaba muy feliz, pues aquí se los atiende bien, profesionalmente no se olviden Aquí uso el mejor equipo, las mejores agujas, las mejores máquinas, anestesia, verdadera anestesia, no mentol como usan en otros lugares Y le dicen que es anestesia, no es, entonces estábamos hablando aquí con mi amigo, le preocupaba un poquito la incomodidad, el dolor Pero no, se dio cuenta, estaba ahí el texteando mientras yo estaba trabajando Y siempre pónganse en manos de un profesional, no solo para tatuajes, para cualquier cosa, dentistas, doctores, mecánicos, ingenieros, carpinteros Cualquier cosa que usted necesite, siempre busque un profesional, porque el profesional le va a hacer un trabajo garantizado desde el principio Usted no va a tener que andar buscando a alguien que se lo arregle después Entonces, un trabajo profesional desde el principio, le ahorra a usted mucho tiempo, dinero, dolor, ¿no? Entonces, dolores de cabeza, problemas Así que eso les recomiendo, no necesitan venir conmigo, como les digo, pero hagan su investigación Pregunten quién los va a tatuar Señor, muéstrame muestras de su trabajo Quiero ver cómo le quedan las cosas Algo parecido a lo que me voy a hacer, tiene algo como, quiero ver cómo le quedó Y ayer estaba hablando, hablando de eso Ayer estaba hablando con un cliente mío Y me dice que a lo que estaba buscando un tatuador para hacerse su trabajo Anduvo buscando por todas partes, porque él quería ponerse en buenas manos Entonces, dice que contactó a alguien de por acá cerca Bueno, no vamos a decir el nombre, porque tampoco me acuerdo el nombre que me dijo él Pero dice, a ver, muéstrame cómo le quedan los... Y otra cosa, un saludo para él, yo sé que él me está viendo Le mantengo la privacidad a la gente, yo respeto su privacidad, no vamos a decir nombres ni nada Pero, mire, un trabajo que yo le cobré, 600 dólares Ella le quería cobrar, la tatuadora esta, o tatuador, no sé 950, no le garantizaba que iba a salir como él lo quería Y él, muy inteligentemente, dijo, a ver, muéstrame un trabajo de los que haya hecho antes No sé, un trabajo parecido al que yo me quiero hacer, a ver cómo le queda Cuando dice el señor, y me olvide pedirle la información sobre estas personas Pero, le dice, a ver, muéstrame algo parecido a lo que me quiero hacer Y cuando la muchacha le muestra lo que ella podía hacer Dios mío, dice el hombre, no, imposible, como cree, dice Le salían pésimos, imagínese si me voy a poner en manos una persona así Entonces, por eso les digo, pregunten Un profesional nunca se va a enojar ni se va a molestar Que usted le pida muestras de sus trabajos anteriores Uno de profesional tiene que proveer el portafolio, se llama Nosotros como artistas, cualquier artista, se llama portafolio Como les había dicho en videos anteriores Hace tiempo, antes de las redes sociales, antes de la internet, antes de las computadoras Lo que uno tenía en los estudios de tatuaje Porque antes era bien, 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 bien difícil hacer esta profesión Pues la cosa que usted tenía que hacer publicidad en el periódico En la radio, en la televisión, costaba bastante dinero Entonces, no había celulares, para que vean ustedes que yo vengo desde esa época todavía Pues en esa época no había celulares Había que tener un teléfono en la oficina Contestar el teléfono, le llamaban, digamos, veían Como no se podía publicar imágenes Porque salió un montón de dinero Y aparte que uno no puede publicar tantas imágenes Digamos, en el periódico o en la radio No se pueden ver imágenes Entonces, lo único que decían es El maestro Boris Kuryakin, con tantos años de experiencia profesional Que atiende en Rockville Y le daban la dirección en la radio Y el número de teléfono Entonces, la gente Le estoy contando de hace tiempo Aquí me estoy entreteniendo yo también Recordando mis viejas memorias Para que ustedes vean cuánto tiempo llevo yo en esta profesión En esa época, lo que más daba era la propaganda en la radio Entonces, en la radio decían Mire, si usted anda buscando su tatuaje o tatuaje cosmético El maestro Boris Kuryakin en Rockville En la dirección TANTO Y el teléfono número TANTO 202-725 Yo desde entonces tengo ese mi número de teléfono Por eso no lo cambio Porque es un número de negocios Entonces decía Vaya, llama al maestro Boris Kuryakin de inmediato Y haga su cita Etcétera Entonces, la persona llamaba Tomaban el número de la radio Y la persona llamaba a mi oficina Y decía Oiga, maestro, estoy interesado en hacer un tatuaje Entonces, uno en esa época Hacía las pre-citas Ahora ya no es necesario hacer las pre-citas O las consultas Antes se llamaban consultas Venía la persona Tenía que venir en persona Y tenía que agendar la cita Tomar horas, etcétera Pero era bien difícil Hoy en día todo se ha facilitado Cuando viene la persona aquí a mi estudio Y es directamente para hacerse el tatuaje No se necesitan consultas Bueno, la consulta antes era Venía la persona Y Todos los clientes Preguntaban Maestro Muéstrame Quiero ver muestras de su trabajo Quiero ver como le quedan los tatuajes Especialmente algo parecido a lo que me quiero hacer O Me decían Mira, tengo en mente En esa época tampoco había mucha información gráfica Como hoy en día en la internet Estamos bombardeados por información gráfica Fotos, figuras, dibujos Hoy en día si usted no encuentra sus tatuajes en la internet Debe ser algo Algo completamente raro Algo nuevo Porque ya Generalmente ya todo Ya alguien se lo hizo antes Usted va a encontrar la foto ahí O el video Pues Uno tenía que tener en la oficina Un portafolio Era un archivador así de este tamaño Como con unas 250, 300 fotos A color Del trabajo que hacía uno En mi caso yo tenía Que tenía Tenía mi cámara Una cámara Canon Me acuerdo de una cámara Canon De fotografía antigua Yo le tenía que tomar la foto Al tatuaje bonito Que me había quedado Y tenía que tener muy buena luz Los lentes Para que todo sea bonito Y tenía que ir allá A Kinkos A que me impriman Alexa, Echo Echo, turn it down Tenía que ir a Kinkos A que me impriman esas fotos Y yo tenía que Plasificarlas Y hacerles tres huequitos Y ponerlas en el folder Entonces se llama Portafolio Del artista Entonces venía el cliente El potencial cliente Decía A ver maestro Maestrame su portafolio Y yo tenía que tener Unos dos o tres libros De esos De mi trabajo Porque a veces Venían dos o tres clientes Al mismo tiempo A preguntar Entonces yo tenía que darles Un portafolio A cada uno de ellos Para que Vayan buscando Y elijan algo O para que vean Mi trabajo Entonces era así Como se hacía antes Ahora la persona Decía Exacto Justo Esto es lo que yo quiero Ah bueno Entonces ahí Coordinamos el precio Bueno una cosa así Le va a salir Tanto dinero Y bueno Entonces hágame la cita Entonces uno Y olvídese Que había teléfono Con los calendarios Y todo eso Uno en un libro Tenía que anotar La hora y la fecha La información De la persona Y si había dejado El depósito Tenía que decir Cuanto dejó de depósito Y cuanto le falta pagar Entonces era bien primitivo Para serles honestos Pues la cosa es que El punto que quiero hacer Es que Ningún artista Se tiene que molestar Si usted le pregunta Que le Que le muestre Fotos o videos Del trabajo anterior Que han hecho ellos Porque Pues uno es artista Y usted quiere una imagen En su piel Usted quiere asegurarse Que esa persona Sabe lo que está haciendo Entonces Echo Turn it down Está muy fuerte la música Bueno la cuestión Es que Si alguien se molesta O le dicen Que no tiene Que está en proceso De hacerse un portafolio Mire con la tecnología Que tenemos hoy en día Que una persona Le diga Le quiera meter Un cuento como eso Ahí ya se da cuenta Usted que le está Queriendo engañar Porque por lo más mínimo Esa persona Puede agarrar su teléfono Y empezarle a mostrar Fotos de las cosas Que ya ha hecho ¿No? Hoy en día Ni siquiera necesita usted Imprimir portafolio En hojas de papel Ni nada Todo está en la internet Por ejemplo Mi portafolio es público Usted pone mi nombre En Google Y le sale toda Mi información Desde que Desde que yo nací Creo Y le salen videos Miles de fotos Miles de videos Miles de recomendaciones Miles de clientes Satisfechos Entonces hoy en día Es bien fácil Hacer un portafolio En la En la internet En las redes Yo tengo un montón De páginas En Instagram En TikTok Tengo páginas En Facebook En varios idiomas Entonces este Y como le digo Llevo 25 años De servicio Eso sin contar Los años de la universidad Entonces cuando usted Busca Venir a tatuarse Conmigo Usted como le digo O va a mis páginas O de frente Pone mi nombre En la internet Y le va a salir Un montón de cosas Hasta la dirección Del estudio Le va a salir Número de teléfono Videos de YouTube Le van a salir Videos de Instagram De TikTok De Snapchat Todo lo que De lo que usted Se imagina Le va a salir Ahí Entonces Esa es la recomendación Que le quiero dar A ustedes Busquen bien Para ponerse En manos De una persona Competente Una persona Profesional Una persona Que sabe Lo que está Haciendo Porque los tatuajes Van en la piel Para el resto De su vida No es algo Que se pueda borrar Estamos hablando Aquí con mi amigo De que el asunto Del láser Dice la gente Las personas Dicen Me sale mal Me lo borro con láser Uno Que el tratamiento Del láser Es carísimo Y dos Que no funciona Siempre se le va a ver Lo que usted tiene ahí Porque el láser No puede eliminar Toda la tinta Y aunque eliminase Toda la tinta Siempre queda La piel Curada Sobre las líneas De los tatuajes Entonces se va a ver Lo que usted tenía ahí Aunque usted no lo quiera El láser Mire no lo recomiendo No funciona En lugar de estar Gastando dinero En láser Contrata un maestro Que le ponga Un tatuaje nuevo Encima del tatuaje feo O si lo quiere arreglar Pero la cuestión De los lásers No funciona No es como No es como Se ven en los videos En ticto Que pasan la maquinita Y se borra Como por arte de magia Eso es totalmente preparado Eso no es real No es real Tengan cuidado Como les digo De elegir bien A su artista Antes de tatuarse Bueno ese es el consejo Que le quería dar hoy Este Ahí está Hasta le conté Mi Mi Una Una parte De mi De mi vida Artista De mi época De hace 30 años No No tanto 25 años Más o menos Era así como Hacíamos el trabajo No había internet No había Bueno la internet Había pero era bien básica Y era Me acuerdo Las computadoras Que habían Unas computadoras Cabezonas Solo se podían Leer cosas O escribir números Pero imágenes No se procesaban Me imagino Para subir y bajar Una foto Tardaba como Una o dos horas ¿Se acuerdan? No sé Las personas mayores Yo creo Se acuerdan Cuando uno quería Bajar una foto De internet Tardaba como Una hora Y bajaba así Imagínese Si usted podía Agarrar la computadora Y mostrar un portafolio En esa época No se podía Usted tenía que tener El libro En la oficina Para que la persona Se sienta ahí Empiece a ojear Y empiece a elegir Tatuajes Para hacérselos Entonces Ahí está Para que sepan Algo más de mí Interesante ¿Verdad? No sabían eso Oh Y antes Olvídense Contando de esa época No es como ahora La tecnología Que yo tengo En mi estudio Donde yo puedo Imprimir El stencil Ya hecho Yo no tengo Que hacerlo a mano Como se hacía Bueno Lo siguen haciendo Hoy en día Esa gente Que no No tiene Acceso a la tecnología Moderna Del tatuaje Antes se tenía Que hacer Se tenía que dibujar El tatuaje ¿No? Así a mano Con un papel calca Y tenía que uno Ponérselo a la piel Pero hoy en día La tecnología Que tengo yo La foto que usted Me envía La manipulo Con mi software Y las aplicaciones Que tengo En la computadora La convierto En un stencil De tatuaje Y la envío A la otra computadora Para que la imprima Ya con la tinta especial Para ponérsela en la piel Y se acabó Entonces ahí Yo me ahorro Un montón de trabajo El cliente Se ahorra Un montón de tiempo Esperando que yo Termine el stencil Porque antes Antes cuando ya estaba Listo el cliente Para venir Para su tatuaje Para su cita Llegaba el cliente Se tomaba asiento Y yo aquí tengo Mi escritorio Todavía de esa época Mira aquí esta No sé si lo pueden ver Ahora ya lo uso Para poner adornitos No sé si lo ven Esta Este era mi escritorio Antes Yo me tenía que sentar ahí Con el papel calca Y la foto Del tatuaje Que la persona que yo Tenía que hacer Línea por línea Y hacer un montón De notas Donde voy a poner Las sombras Era bastante trabajoso A veces hacer el stencil Costaba más tiempo Tomaba más tiempo Que hacerle El tatuaje en si A la persona Entonces la persona Y uno no podía Preparar el stencil Porque hasta que Uno no tiene La persona aquí En persona Pues al cliente En persona Donde uno puede ver El tamaño La ubicación Tomar medidas Uno no puede hacer El stencil Por adelantado Entonces Antes era bastante Trabajoso esto No crean Hoy en día Se ha facilitado mucho La tecnología Nos ha facilitado todo Y la tecnología Ha permitido Que los precios También bajen Si ustedes Piensan que ahora Los tatuajes Son caros Antes eran el doble De caro Lo que costaría Hacerlo ahora Por darles un ejemplo Un tatuaje Que lo que ahora Cuesta Hoy en día Cuesta decirle 200 dólares Hoy Al precio De lo que Cobrábamos nosotros En esa época Hace 25 años Le hubiera costado Como 400 dólares Equivalente Al precio De hoy Y la razón Es la siguiente En esa época Como le digo Había que tener Secretarias Había que poner Propaganda en la radio Eso no es barato Había que Usar el doble El triple De tiempo Para atender Al cliente Comparado con Lo que se usa hoy Hoy se ha facilitado Tanto que Usted llega Hace un tatuaje Por ejemplo El amigo Llegó a las 11 Y se fue a las 12 Menos 10 En 50 minutos Todo eso Que le hice Desde que llega Él hasta que se va Mire 50 minutos Porque ahora Como le digo Yo puedo procesar eso Y él no tuvo Que venir a una consulta Él vino directo A su tatuaje Hoy Entienden Todo se ha facilitado Todo se ha hecho Más rápido Todo es más eficiente Y Los precios Han bajado Por eso le digo Si ustedes piensan Que los precios De los tatuajes Son caros En esa época Eran bastante Era un gran lujo Para gente De bastante dinero Solamente se podían Hacer tatuajes Porque eran bastante caros Y les vuelvo a repetir Por el costo de operación Hoy el costo de operación Se ha minimizado Como le digo Ya no hay que hacer consulta Ya la persona No tiene que venir Una, dos, tres veces A veces Ahora vienen directo Al tatuaje Todo se hace por internet Ya no hay que pagar Tanta propaganda En la radio En la televisión En el periódico Todos en las redes sociales Todo se ha facilitado O sea que Ustedes aprovechen eso Que los precios Han bajado Que la calidad ha subido También Ahora nosotros Los maestros Tenemos mayores Calificaciones Para trabajar Hacemos mejor trabajo Estamos hablando De gente profesional No vamos a meter Aquí a los chambones Ni al amigo que tatúa Ni al clandestino Ni cosas así Aquí estamos hablando De profesionales Entonces como le digo El profesional tatuador De hoy en día Está a otro nivel Ya está muy La tecnología Nos ha avanzado mucho Nos ayuda mucho Bueno pues Espero que les haya Servido Este Este video Instructivo He compartido Parte de mis De mis experiencias Comparando La forma de trabajar De hoy Comparado con la de antes Pues así es Entonces un saludo Se cuidan Compartan el video Está bonito Un saludo para mis Fans Seguidores Amigos Clientes Clientes antiguos Referencias Ya saben No se olviden que Por el mes de junio Estoy dando Bastantes Promociones Simplemente me envían El tatuaje que quieren Yo les voy a dar El mejor precio posible Para no estar yendo Y viniendo Con lo de los precios Les voy a dar El mejor precio posible Tomando en cuenta La promoción de junio Bueno un saludo Disfruten el día Mira está saliendo El sol otra vez Peace Y aquí ya veo En la cámara Que llegó mi cliente Gracias hasta luego